Bienvenido a DN Deportes. Sporting Cristal venció 5 a 1 a Nacional y clasificó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Irven Ávila, Ignacio da Silva, Gilmar Lora y Corozo, el club Cervecero superó 5 a 3 en el global al tricolor y avanzó a la fase 3 del torneo con Embol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!